Padre, usted que hincha tanto para Verdier, para San Cayetano, Alessandro, gracias por las cuestiones que hicimos conjuntamente para tener el consolidado hacia Verdier. Lo hicimos a través de la amistad que tiene Ricardo Alessandro con Aníbal Fernández. Bueno, logramos llegar a realidad con todo cocinado. Ya estaba autorizado los 11 kilómetros. Se dice 11 kilómetros porque vamos a llegar hasta la circunvalación más tarde o del propietario Contigiani con el consolidado. Porque le pedí que pusiera más kilómetros para hacerlo más ancho porque si no siempre queda angosto y no se puede pasar de una mano a la otra va a ser un consolidado con un producto químico más piedras, 33 kilos por metro cuadrado. Lo único que tenemos que pedirle es que todo lo que transite con taco los días de lluvia no lo hagan, ni tratores ni máquinas que tengan taco. Pero después cuando más tránsito tiene, según Vialidad Nacional, es de mejor calidad. Se va asentando, se va sellando. Y esperemos que el 23 vamos a hacer la licitación pública y ahí la empresa que gane va a estar haciendo en corto plazo. Tiene una demora de, se toman ellos 5 meses, pero calculo que antes va a estar porque a lo mejor contratan maquinaria desde Salto para dejar algo del dinero que va a llevar esta obra en la localidad de Salto. Son 13.800.000 pesos, ya firmamos el convenio, falta que el Consejo Deliberante mande el convenio para que ellos lo autoricen, pero la licitación ya le pedimos el boletín oficial para que vayan adelantando. Así que vecinos de Verdieri, por fin algo logrado. Cuando las fuerzas se unen, las obras salen. Gracias Ricardo por tu gestión y adelante y la mejor de la suerte que tenga. Gracias a todos. Gracias. 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 Vamos a hacer a las comunidades, al pueblo, juntarnos. Y yo creo que Oscar, te felicito por este gesto. Ricardo, de compañerismo, de solidaridad, hacer las cosas juntos. Y bueno, que todos salgan, valver de todos. Y que todos sigamos trabajando juntos. Gracias. Muy bien. Gracias.